Gracias a Dios y al Santísimo Divino Vino ante mí aquella vieja alemana Blancusa pálida de párpados caídos Me sonrió, me le acerqué y fui a guiarla Me fui poniendo un poquito de ron Y fui embriagando mi alma Pa' ver si el alcohol me daba valor Pa' ver cómo le entraba De aquella vieja hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Y voy a hacer lo que tenga que hacer Para que nunca se vaya De aquel amor surgieron tantas cosas Nació una finca allá en Pinar del Río Una mansión en Miramar de lo más lujosa Y un almendrón de petróleo a nombre mío Hoy que la visa ya se le venció Tiene que irse a Alemania Más si se va Solo te pido Dios Que yo con ella me vaya Que yo con ella me vaya Que yo con ella me vaya Aunque yo pa' ponerme condón Me tenga que tomar una botella de rojo Cuando yo la vi Me enamoré, me enamoré ¿Qué voy a hacer? Que yo con ella me vaya Berlín, 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 Berlín Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Berlín, 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 Berlín Me fui, me fui, me fui, me fui Paya, vaya, vaya, vaya Gracias por ver el video